Se trata de Aldair, este chavo que sí, es muy amigo de Aldair, de Aldair, de Madeline, y también en algún momento, yo no sé si fueron novios o se habló de ser novios, pero estaban intentando tener una relación bastante sana, o sea, no pasó más allá de un beso entre ellos y que nos lo cuente él mismo, por favor. Adelante. Bienvenido, Aldair. Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Pues, preocupado, enojado, con muchos sentimientos encontrados, ya que, bueno, siento muy triste de que su familia esté difamando a Madeline, que sientan el orgullo de destruirla socialmente. ¿Su familia te está entonces apoyando a ti? Sí. ¿Han pensado en levantar una denuncia? Sí, de hecho, sí la están pensando. Ok, pues hay que hacerlo. Y yo creo que no lo deben de pensar más y si las dos se unen, las dos familias se unen, entonces pueden, yo creo, lograr mejores resultados. Ahorita voy a ir con Mario. Pero yo sé que tú tienes alguna información sobre quién hizo estas pintas. Sí. En la escuela. ¿Quién? Ella. ¿Cómo lo sabes? Bueno, me mandaron unas capturas y tengo un audio. ¿Ah, sí? ¿Lo tenemos en producción? Sí, ya se lo dio a producir. Ok, a ver, por favor. ¿Por qué no dices también que tenías relaciones sexuales en ella? ¿Puedes permanecer en silencio? Señores, pueden permanecer en silencio. Necesito escuchar el audio. Adelante, por favor. Chimino. Carla, avísame si alguien entra al baño. Voy a dejar un bonito recado de madrina y nada más. ¿Qué pasó? Sí, Rubio. Fui yo. Fuiste tú. Efectivamente, fui yo. ¿Y te da gusto? ¿Ya ves? ¿Sí? Yo me sentiría avergonzada. Muy avergonzada. ¿Por qué? Para que todo el mundo se entere que la clase de persona... No, no, tu hija no es adolescente. Que todo el mundo se entere. ¿Cuántos años tienes? 19. Tu hija no es adolescente. Tu hija es adulto. ¿Y qué procede aquí, mi querido Mario? Bueno, aquí hay una difamación expresa sobre la afectación. Y una confesión dada en este instante. Así es. Que ella ya aceptó que fue ella. ¿Y por qué no aceptó el muchachito que tuvo relaciones sexuales en el parque con la ¿Puedes escuchar a Mario? Yo la respeto, señora. Yo la respeto. Yo no tuve relaciones con ella. Y empiezan a dar fataletas por donde sea. Te invito a guardar silencio y a escuchar a nuestro abogado, por favor. Te conviene. Te conviene mucho. En este caso, ante la cantidad de delitos que ellas han acumulado, lo que prosigue es que Madeline interponga su denuncia por difamación y que pida una restricción en cuanto a ellas para que no puedan tener ningún tipo de contacto. Además, le vamos a sumar un delito de odio. Porque no es una envidia, es un odio. Y este tipo de odios, como lo platicabas, el crecimiento es porque sí hay un odio determinado hacia la mujer. No tiene que ser hombre-mujer, también es mujer-mujer. Y lo conocemos como feminicidio. En este grado no sería un homicidio de mujer, pero es un homicidio en tentativa de odio. Entonces, es un feminicidio en tentativa. Pero para que no se consume, hay que iniciar la denuncia. En este caso, pediríamos medidas de protección. Y la próxima vez que tengamos una pinta, un tipo de diálogo en el que tratamos de afectar, lo primero sería el arresto y una multa. Si se vuelve a reincidir, bueno, ya aplicaría la prisión para que los delincuentes no puedan estar actuando sobre las personas vulnerables. En este caso, también hacerlo de esta forma, porque si no, también continuamos ayudándole a este tipo de delitos. Y así es como si en el supuesto de que se hubiera ella quitado la vida, y a través de la difamación hubiera habido un delito que es las lesiones culposas en tentativa de homicidio. Así se compone. Entonces, sí ir difamando para que una persona llegue a quitarse la vida es un homicidio gravísimo. Ok. Entonces, pues no se van a escapar de este tipo de situaciones, porque obviamente se va a presentar una denuncia no solamente de parte de Madeline y su mamá, sino también de Altair y su familia. ¿Esa notificación también tiene que ser dada a la escuela? Se hace por tres vías en los lugares de convivencia, que es la escuela, se pega en la puerta de su casa y se le notifica directamente a ellos. Y tal cual, como dicen las medidas de protección, la próxima vez que interactúen o se acerquen a una cierta distancia, habrá que llamar a la patrulla para que sean remitidas a la autoridad. ¿Merece pedir una...? Digo, yo creo que sí. Pero es posible, más bien, esa es la pregunta correcta. ¿Es posible pedir una aclaración que favorezca a Madeline en este caso sobre todas las difamaciones? Sí, se puede realizar, digamos, el delito ya se realizó, es decir, si se hizo, la aclaración podría ayudarnos justo a aclarecer cómo fueron los motivos. Sí, perfecto. ¿Está servida, mujer? Ojalá que nos den chance de darle seguimiento al caso, ojalá que nos dejen que los acompañemos en todo este proceso que van a iniciar apenas. No echen en saco roto la denuncia. Aunque sean familiares, ellos cometieron un delito, no se han tentado el corazón y yo creo que ese tipo de situaciones, la única forma de pararlas, todos como sociedad, es advirtiendo a las autoridades que existen este tipo de ilícitos, de delitos, de situaciones que sin duda alguna hoy no pasó a mayores, porque realmente no pasó a mayores. Entonces, afortunadamente no conseguiste el objetivo, pero ¿cuántas personas más? Y ahí es cuando yo les voy a pedir a los dos jovencitos de las orillas, de la orilla, que, o sea, piensen en esto. ¿Cuántas personas ven este programa? ¿Para cuántas personas ustedes ya se están convirtiendo en un ejemplo? ¿A cuántas pueden salvar? ¿Ok? Hay que compartir cosas que construyan, no que destruyan, nunca. Que les sirva de ejemplo a todos los jóvenes para que simplemente antes de ejercer este tipo de agresiones, bullying, violencia, como le quieran llamar hacia los demás, piensen que tienen consecuencias, siempre tienen consecuencias y además no hay mentira que dure 100 años. Gracias por haber venido, que Dios las bendiga, señoras, te espera mucha chamba, mucha chamba. Afortunadamente hacen falta muchas enfermeras en prisión, ojalá que haga lo propio y ojalá que no sigas haciendo locuras y ojalá que tú también aprendas la lección. Lo que cometiste fue un delito y fue un delito muy grave. El feminicidio en nuestro país está penado. Así como abriste los ojos, así los abrí yo cuando conocí la historia de las dos. Ustedes no tienen el alcance del delito que cometieron. Estamos buscando responsables por las muertes de tantas mujeres. Cuando podemos estar buscando donde no hay responsables realmente. Gracias Altair, gracias Irene, gracias Mario y gracias público. Que absolutamente todas las puertas del universo se abran y que traigas hacia ti lo que mereces. Para nosotros siempre vas a merecer lo mejor. Y antes de que te vayas, te quiero recomendar algo. ¿Qué tal este título? Me salió cara la muerte de mi madre. Pues es el nombre de la historia que tendremos mañana. Y mientras tanto, nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.